Todo comenzó en Pennsylvania a fines de los años 1800, cuando Charles T. Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la sociedad Wachtower Bible and Track. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista new yorkino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente, y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como La Atalaya. Esta publicación, que ha crecido de una impresión inicial de 6.000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados, Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y leer la Biblia por sí sola, conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo, a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la tierra, la distancia del sol, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino... ...y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó el 1914, tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada, 1915. Después, a 1918. Ciertamente, el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Un enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abollonador recuerdo de sus falsas profecías. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri, que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Swashtower Bible and Track en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, millones que ahora viven no morirán jamás, inició un esfuerzo de reclutamiento mundial. al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920, se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia aprobaba que en 1925, Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisiaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó. Y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Washtar había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarin, que en hebreo significa Casa de los Príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarin y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de dos Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Wachtower Bible and Treck se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo, los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían la religión es un lazo y un fraude. Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora. Y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ábaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que sólo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero sólo para Rutherford. En 1942, él murió en Bethserim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera sabe que Bethserim jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flambullante de las personalidades carismáticas también pasó. Hoy, usando como incentivo las inquietudes de la era nuclear, la sociedad Washtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todos los rincos. Cuando surgían cuestiones, aún en los casos en los que se presentaban escrituras, si había una norma organizacional, esa norma tomaba precedencia sobre la escritura. Y no pude menos que pensar en las palabras de Jesús, en Mateo 23, de que habían hecho nula la palabra de Dios debido a su tradición. Aunque la organización tal vez no siempre consulta la escritura para determinar sus normas, nunca vacila en citar la escritura como prueba de su autoridad. La sociedad Washtower afirma que ella es el siervo fiel y prudente, o como los testigos de Jehová lo han traducido, el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24. Leonard y Marjorie Cretton son autores del libro Testigos de Jehová, Por 22 años, ellos fueron testigos de Jehová Leales. Leonard había llegado a la posición de anciano y superintendente presidente. Originalmente, los testigos creían que Charles Tasson Russell era el esclavo escogido. La West Hamza enseña que la mayordomía de las cosas de Dios había sido quitada de las iglesias cristianas y dadas a Russell. Cuando Russell murió, ajustaron sus creencias para que encajara con los nuevos hechos. Ahora afirman que en 1919, Cristo comenzó a gobernar invisiblemente la tierra y que él necesitaba una organización que anunciara su reino y administrara sus asuntos aquí. Los testigos dicen que él examinó cuidadosamente todas las religiones cristianas y las rechazó a favor de la sociedad Washtower. Peter Gregerson fue miembro de la sociedad Washtower por casi 50 años. Era un anciano sumamente respetado y sirvió en varios puestos de responsabilidad. Y como resultado de esto, comencé a pensar seriamente acerca de lo que estaba sucediendo dentro de la organización. Sin embargo, me parecía que todo giraba en torno de la pregunta, ¿es la sociedad Washtower y su liderato el escabo fiel? De veras quería probarme a mí mismo que la sociedad Washtower estaba en lo cierto. Gregerson decidió examinar las mismas enseñanzas que Cristo había examinado en 1919 cuando se supone que él evaluó las religiones mundiales. Las últimas enseñanzas de la Washtower habían sido publicadas en el libro titulado El Misterio Terminado. Lo que descubrí destruyó absolutamente mi confianza en la Washtower. Ellos habían dicho que el fin del mundo vendría en 1914 y en este libro, acabado de salir de su imprenta, un libro que estaba disponible para que Cristo lo investigara, decía que para la primavera de 1918 millones de personas estarían muriendo en las calles por todo el mundo. Pero eso no estaba sucediendo en 1918. Se supone que Cristo haya examinado el material escrito para ver si la sociedad Washtower merecía que la pusiera a cargo de los intereses de Dios en la tierra. Y este material muestra una profecía falsa. Además de profecía falsa, El Misterio Terminado tenía otras interpretaciones de escrituras sumamente ridículas. Según ellos, el capítulo 12 de Revelación mostraba claramente que Miguel y sus ángeles eran el Papa de Roma y sus obispos. Revelación 14 menciona una distancia de 1.600 estadios. Según explica este fascinante libro, es la distancia desde Scranton, Pensilvania a la central de La Haga de Washtower en Brooklyn. Si va por medio del transbordador de Hoboken y el ferrocarril La Cahuana. La Biblia habla del gran monstruo marino Leviatán. Quizás le gustaría saber realmente a qué se parecía Leviatán. El Misterio Terminado le dijo a los testigos de Jehová que Leviatán era una locomotora de vapor como esta y que este pequeño enganche era su lengua. Este libro contenía las principales enseñanzas de La Haga de Washtower Nos gustaría que cada testigo de Jehová pudiera leer el Misterio Terminado por sí mismo. Probablemente llegaría a la misma conclusión a la que llegó Peter Gregerson. Pasé mucho tiempo en oración, mucho tiempo pensando, y llegué a la conclusión que no era posible que Jesucristo, como juez, hubiera examinado esta información y otorgado a La Haga de Washtower la autoridad que ella afirma tener. Aún así, los testigos de Jehová afirman que ellos son la única religión verdadera. Todas las otras constituyen el imperio mundial de la religión falsa, la ramera de Babilonia, mencionada en el libro de Revelación. La Washtower dice que todas estas religiones son culpables de fornicación espiritual con los gobernantes políticos y comerciales del mundo y que todos ellos serán destruidos por Dios en el Armagedón. Solo sobrevivirán los cristianos verdaderos, los testigos de Jehová. FM Guide, un vocero de La Haga de Washtower y miembro del personal de la Central Mundial, explica Creemos que los testigos de Jehová son la única religión verdadera. De otro modo, estaríamos enseñando algo distinto. Y esto se debe a que seguimos la Biblia completamente. Para apoyar sus creencias, La Haga de Washtower publica su propia Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo. Para apoyar esa traducción, La Haga de Washtower ha citado errónea y deliberadamente a doctos bíblicos del griego de fama mundial. El Dr. J.R. Mante, eminente doctor del griego bíblico, es una autoridad citada fuera de contexto. La Haga de Washtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción. El Dr. Mante no está de acuerdo con ello. Nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las escrituras verdaderamente enseñan, como estos libros publicados por los testigos de Jehová. Están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original. El Dr. Mante dijo que la Biblia de los testigos de Jehová era una asombrosa, mala traducción, atrofiada e incorrecta. Uno no puede guiarse por la Biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa, debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de escritura a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas. Han torcido las escrituras y muchos pasajes, veintenas y veintenas de ellos en el Nuevo Testamento, especialmente en los que se tratan con la Deidad de Cristo. Para hallar apoyo adicional a sus escrituras alteradas, la Haga de Washtower hasta se dirigió al oculto. En muchas de sus publicaciones han usado el Nuevo Testamento, una traducción de la Biblia por Johann Greber como una autoridad, Johann Greber fue un espiritualista que estaba profundamente envuelto en las ciencias ocultas. Él terminó su traducción bajo la dirección de espíritus mensajeros con la ayuda de su esposa que profesaba ser una médium espiritista. La anuencia de la Haga de Washtower a aceptar cualquier autoridad se refleja en las palabras de Charles Thesson Russell en el número de julio de la Torre de la Vigía de Sion, en el cual él declaró, Una verdad presentada por Satanás misma es exactamente tan cierta como una verdad presentada por Dios. Acepte la verdad donde quiera que la haya, no importa lo que ésta contradiga. Esta filosofía se refleja en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Cuando las enseñanzas tempranas de la Washtower de que el mundo había entrado en el llamado tiempo del fin en 1799, de que Jesús había regresado invisiblemente en 1874 y de que el mundo terminaría en 1914 resultaron falsas, La doctrina fue ajustada de manera conviviente. En la nueva versión, en 1914, se convirtió en la fecha tanto del retorno invisible de Cristo como del principio del tiempo del fin. Esta fecha se presentó no como teoría o interpretación, sino como un hecho verídico incontrovertible. Eugene Mortensen, funcionario de la Sociedad Washtower Los Testigos de Jehová, mediante sus estudios bíblicos, creen que desde el otoño de 1914 Jesús entró en el poder del reino y que como Él profetizó en el capítulo 24 de Mateo, la generación que vio al principio de este tiempo no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Eso también significa el fin de este tiempo y cosas iniquas. La Washtower está muy preocupada porque el tiempo se le está acabando a la generación de 1914. Los que sobreviven son muy ancianos y si todos murieran antes de Armagedón, los testigos tendrían que enfrentarse a explicar otra profecía falsa. Anticipándose a esa futura situación bochornosa, el Comité del Cuerpo Gobernante preparó un documento en el que sugería que se cambiara la fecha de 1914 al 57, Raymond Franz era miembro del Cuerpo Gobernante cuando se consideró esa recomendación. Ahora bien, en este documento ellos sugirieron y presentaron la idea de que la generación que vería el tiempo del fin de todas las cosas no debería contarse a partir de 1914. se concentraron en la declaración de que Jesús de Jesús de que habría señales en el cielo. Pasándose en ella, sugirieron que la fecha debería moverse a 1957 cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio y dijeron que este era el fenómeno celestial que indicaría el principio de la generación del desenlace final. El Cuerpo Gobernante rechazó la idea del Sputnik pero a la generación de 1914 se le está acabando el tiempo. ¿Cómo llegó la Washtower a establecer el 1914 como una fecha de importancia? Su cronología se basa en el año 607 antes de la Era Común. Según ellos afirman, fue el año en que Jerusalén cayó a manos de los babilonios. Carl Olaf Johnson, autor sueco del libro Reconcideración de los Tiempos de los Gentiles, fue anciano y ministro precursor de los Testigos de Jehová. Al principio yo no dudaba de esta cronología porque creía que la Biblia la apoyaba. Por supuesto, yo sabía que los historiadores fechaban la desolación de Jerusalén no en el 607 sino en el 587 o 586 pero en 1968 conduje un estudio bíblico con un hombre que deseaba saber por qué los historiadores preferían una fecha 20 años posterior a la de los Testigos. De modo que comencé a investigar el asunto y pronto descubrí que los historiadores cuentan con una evidencia muy firme. Johnson compiló su investigación y la envió a la central de la Watchtower pero los líderes de la sociedad estaban determinados a mantener intacto su sistema doctrinal. Recibí una carta con una advertencia. Me advirtieron que no compartiera mis hallazgos con otros testigos. A fin de ocultar los hechos y suprimir los siete años de investigación de Johnson la sociedad Watchtower excomunicó a Carl Olaf Johnson. Nuestra enseñanza cuando Jesucristo es que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue la primera cosa creada por Jehová y por medio de Él fue hecho todo el resto de la obra de creación. Ahora, algunas religiones enseñan que Dios y Jesús son uno y Él mismo pero la Biblia no enseña eso y por lo tanto tampoco lo enseñan los testigos de Jehová. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesús desempeña varias funciones para Jehová Dios el Altísimo. Por ejemplo, las escrituras hebreas se refieren a Él como Miguel. Miguel que literalmente traducido al español significa ¿Quién es como Dios? Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu un superángel la primera creación de Jehová Dios y que antes de venir a la tierra como hombre Él existió en el cielo como Miguel el Arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos o Miguel el Arcángel el cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado pero era solamente un hombre. desprovisto de toda divinidad Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los testigos de Jehová desdeñan la cruz pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso enseñan que al completar su ministerio Jesús murió no en una cruz no en una cruz sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba donde fue desintegrado por Dios totalmente destruido. Entonces Jesús fue recriado por el Padre. Antes de regresar al cielo Él se materializó en cuerpos diferentes en ocasiones diferentes para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo donde una vez más se convirtió en Miguel el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicios sobre el mundo en el Armagedón destruirá a todos menos a los testigos de Jehová fieles. de Jehová Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144.000 testigos de Jehová que gobernarán con él desde el cielo. Si usted decide aceptar la actual profecía de la huachita acerca de la Magedón, sea cual sea y decide protegerse a sí mismo, haciéndose de testigo de Jehová, se hallará en una religión única de dos clases. Solo la clase superior, los 144.000 mencionados en Revelación, tienen un lugar garantizado en el cielo. Se les conoce como los ungidos. La huachita enseña que la vasta mayoría de los testigos de Jehová constituye un grupo secundario al que se refieren como las otras ovejas. Estos no tienen esperanza celestial, sino que tendrán que permanecer aquí en la tierra por toda la eternidad. Una vez al año, en el aniversario de la última cena, los testigos de Jehová y personas invitadas se reúnen para celebrar esta ceremonia parecida a la comunión. Solo los miembros de la clase de los ungidos, que están vivos hoy día aproximadamente 9.000 por todo el mundo, participan del pan y el vino. Los millones de otras ovejas no toman la comunión. Las otras ovejas no están en el nuevo pacto y, por lo tanto, no tienen una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo, pues, esperan obtener la salvación? El testigo de Jehová se le dice que no basta mirar a Jesús para obtener la salvación. Como una de las otras ovejas, además necesita depender de la organización de la White Tower para entrar al paraíso. A su vez, la organización dice que se requiere que Él gane su salvación, primordialmente yendo de puerta en puerta. Es muy extraño, pero parece que pueden enseñar dos cosas diferentes, dos cosas opuestas a la vez. Están de acuerdo en que la Biblia enseña que somos salvos por medio de la gracia, o como ellos dicen, la bondad inmerecida de Dios y no por obras. Y, sin embargo, el testigo común cree, sin tener la menor duda, que a menos que haga las obras que la sociedad White Tower le ha señalado, tales como la actividad de testificar, ir de puerta en puerta, asistir regularmente a las reuniones y otras cosas que ellos publican, Él nunca ganará la vida eterna. Una vez en la organización, los testigos asisten a cinco horas de reuniones a la semana. Además, se espera que dediquen muchas horas al mes, yendo de puerta en puerta, vendiendo literatura y ganando conversos, siempre esforzándose por demostrarse merecedores, de escapar de la ira de Dios en el Armagedón. Aunque creíamos que Dios nos era amor, siempre temíamos que nos iba a destruir, que en algún momento el Armagedón podía estallar, y que tal vez no sobreviviríamos. Aun si no salíamos en el misterio de puerta en puerta en un fin de semana, lleváramos la familia a pasear a un lago o algún otro lugar, nos sentíamos culpables todo el tiempo. A fin de mantener una estrecha vigilancia sobre las actividades de cada uno de sus miembros, la organización les exige que entreguen un informe mensual de tiempo que dedican al servicio, a fin de que la sociedad los retenga en sus listas como testigos de Jehová activos. No mantenemos ninguna lista de miembros en sí. El único registro que tenemos es de los que realmente predican de puerta en puerta. Hoy día, cuando un nuevo testigo es bautizado, en vez de usar el formato bíblico de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el testigo es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y la organización dirigida por el Espíritu. Esto para ellos es una dedicación sin reserva alguna. De ahora en adelante, apartarán su vida entera para ser la voluntad de su Creador. Una vez bautizado, el testigo de Jehová queda comprometido a servir como esclavo de la organización hasta que llegue el fin del mundo. Los testigos de Jehová existen en un ambiente de estructura muy rígida, de prohibiciones. Se les prohíbe votar o servir en un puesto de elección popular, celebrar días festivos, pertenecer a las asociaciones de jóvenes cristianos, saludar la bandera, cantar el himno nacional o participar en otras actividades patrióticas. No deben servir en el ejército militar ni trabajar para una organización militar. No deben aceptar transfusiones de sangre ni leer nada que critique a la West Tower o asociarse con personas que hayan sido testigos de Jehová. Aún se les prohíbe asistir a una iglesia. Si la vida es estrecha para el testigo adulto, el problema se intensifica grandemente para sus hijos de edad escolar. La sociedad West Tower ha publicado un libro intitulado La Escuela y los Testigos de Jehová. Este libro define las actividades escolares que están prohibidas para los niños testigos, cosas como celebraciones de cumpleaños, navidades y pascua, deportes, el día de las madres o de los padres, el día de los enamorados o el de dar gracias. No pueden saludar la bandera ni participar en danzas escolares, cantar el himno nacional o recitar la promesa de fidelidad o el juramento a la bandera. Los niños son verdaderas víctimas en este asunto. Los hijos de los testigos de Jehová no pueden participar en muchas actividades escolares normales y como resultado, sus compañeros de escuela se burlan de ellos. En realidad, es un tormento para ellos, pues por una parte desean agradar a sus padres y por la otra desean ser aceptados por sus maestros y compañeros de escuela. No pueden ganar de manera alguna. El tormento emocional que experimentan los desgarra de manera muy literal. Yo sé de esto de primera mano, porque mi propia hija regresaba llorando de la escuela casi todos los días, hasta que una maestra muy amorosa la hizo sentirse bien en el cuarto grado. La vida de un niño testigo es muy aislada, debido a que el jugar con compañeros de escuela y niños del vecindario que no sean testigos se considera como mala asociación. La sociedad de Washtar representa a los testigos de Jehová como un pueblo limpio, feliz e incuestionablemente moral. La Biblia dice mucho acerca de la vida de familia y la razón que los testigos de Jehová tienen familias tan felices se debe a que tratamos de aplicar los principios bíblicos. Esto los protege de muchas las presiones y dificultades que afligen la vida familiar hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque no se unen a las presiones y dificultades, pueden resolver las dificultades que se enfrentan los esposos, esposas y niños. Y por eso nuestro promedio de familias que se disuelven, delincuencia juvenil, abusos de drogas y alcoholismo es muy pequeño. Y eso muestra el beneficio y el provecho de apegarse a la palabra de Dios. Anteriores testigos de Jehová no están de acuerdo con ello. Mientras crecía dentro de los testigos de Jehová, siempre pensé que esa era la organización limpia de Dios. Pero cuando crecí, allí que en las congregaciones había divorcios, gran inmoralidad, y que en realidad no éramos diferente de la gente que condenábamos. Como anciano, pude ver el lado corrompido de la congregación. Los miembros venían a mí con sus problemas. Hallé que hasta los ancianos a veces se envolvían en prácticas comerciales incorrectas e inmoralidad. Y comencé a descubrir que en realidad no éramos mejor que la gente que no pertenecía a la organización. Cuando me fui de Betel, me era hasta difícil compartir con mi madre, mi padre, lo que sucedía allí. Las borracheras, la homosexualidad y cosas por el estilo. Finalmente, la Watchtower tuvo que admitir que la inmoralidad se había propagado a altas esferas de la organización declarando, aunque sea sorprendente, hasta algunos que han sido prominentes en la organización han sucumbido a las prácticas inmorales, incluso a la homosexualidad, intercambio de esposas y violación de hijos. El alcoholismo, la depresión y los desórdenes mentales entre los testigos de Jehová han llegado a la atención de los psiquiatras profesionales. El Dr. Jerry Bergman es un anterior testigo de Jehová y un psicólogo entrenado. En mi experiencia como terapeuta en varias clínicas de cicatría, he trabajado con muchísimos testigos de Jehová y he hallado que muchos de ellos sufren de serios problemas emocionales, desde la esquizofinia hasta la depresión grave, el alcoholismo y otros problemas. También he consultado en la literatura científica sobre este asunto y he hallado que está confirmado claramente que la proporción de enfermedades mentales entre los testigos sobrepasa el promedio normal. Uno de los métodos más intimidantes de la sociedad Wachtower es la amenaza de enfrentarse a un comité judicial de ancianos. La sentencia de esta poderosa corte puede ser la censura pública hasta la expulsión. Las inflexibles normas de la Wachtower han resultado en miles de casos de sufrimiento mental hasta suicidio. La familia de Dottie Hike experimentó el frío acero de la doctrina de la Wachtower cuando Billy, su hijo de 16 años de edad, se envolvió románticamente con una testigo de Jehová casada. Herido en la conciencia, Billy abordó a sus padres. Él estaba muy perturbado, extremadamente agitado y sencillamente no sabía qué hacer y decía cosas como no puedo continuar así, no puedo hacerle frente a esto y amenazaba con suicidarse. Mi esposo y yo le hablamos por horas e hicimos y dijimos todo lo que sabíamos y podíamos hacer y decir para tratar de que se diera cuenta de que no hay una situación tan mala que uno no le pueda hacer frente. Pero las cosas no mejoraban. Como testigos se nos enseñaba que no buscáramos la ayuda profesional de nadie. Así es que nos parecía que teníamos las manos atadas y no sabíamos qué hacer. La familia se dirigió en busca de ayuda a un anciano de la congregación. El anciano llamó a Billy afuera. Los padres creyeron que la solución estaba próxima pero sus esperanzas no duraron mucho. Creímos que el anciano verdaderamente lo ayudaría con palabras consoladoras. Aunque nadie apoyaba lo que él había hecho este muchacho estaba tratando de obtener ayuda y necesitaba alguien que lo consolara pues se sentía culpable y perdido. Pero en vez de eso lo único que el anciano le dijo fue el comité se encargará de ti mañana. Él fue al camión de mi esposo donde este tenía una pequeña cantidad de veneno para las malas hierbas y Billy se tomó un trago. En 20 minutos lo teníamos en el hospital. Exactamente tres semanas más tarde murió. Se compadeció de esta tragedia la congregación de testigos la hermana de Billy Ronda. Su muerte realmente me devastó. Ninguno de los amigos que la había conocido durante toda su vida pudo asistir a su funeral y eso de veras me hirió. Los testigos de Jehová dicen que ellos unen a las familias pero a causa de ellos mi hermano se mató mi madre trató de matarse mis dos hermanas y mi otro hermano no me hablan mi abuela no me habla ni siquiera me dejó ver a mi abuelo antes de que él muriera. Los testigos no unieron a mi familia más bien casi la destruyeron. Aunque los miembros del cuerpo gobernante quizás puedan eludir la culpa por la muerte de un muchacho desesperado de ningún modo pueden eludir responsabilidad por sus normas en el país africano de Malawi normas que resultaron en que miles de testigos fueran violados quedaran sin hogar o murieran. A mediados de los años 60 en Malawi, África el gobierno ordenó a los ciudadanos comprar una tarjeta que identificaba su membresía con un partido con costo de 25 centavos. La oficina sucursal de la Watchtabe prohibió a los testigos de Jehová cumplir con esa ley. Como resultado los testigos de Jehová sufrieron terrible persecución sus hogares y cosechas fueron quemados miles de mujeres fueron violadas y unos 20.000 testigos se vieron obligados a huir a países vecinos viviendo en campos de refugiados quedando sus vidas cicatrizadas para siempre. Ahora bien a los testigos de Jehová se les enseña que es un pecado el envolverse de cualquier modo en la política. También se les enseña que es un pecado igualmente grande el tener que ver con lo militar. Sin embargo aquí tenemos dos situaciones una en un país de África Malawi y otra en México en las que se permite que dos reglamentos opuestos estén en vigencia al mismo tiempo y los resultados de esto son casi increíbles. Cuando los testigos de Jehová mexicanos supieron que sus hermanos de Malawi estaban sufriendo aquella terrible persecución a causa de una tarjeta de partido se sintieron heridos en la conciencia. Esto se debe a que en México se espera que cada joven cumpla un año en el servicio militar al hacerlo recibe una cartilla un certificado los testigos usual y regularmente sobornan a un oficial militar para que este llene esta tarjeta la cual declara que ha completado su instrucción militar y que ahora está alistado en las primeras reservas del ejército. ¿Por qué hacen esto? Me dieron copias de cartas recibidas de la Central Mundial de la Sociedad Watchtower en Nueva York que declaraban que aquello era meramente una cuestión de conciencia individual y que si la persona creía que podía pagar un soborno a fin de obtener la tarjeta que decía que había terminado su entrenamiento militar y que ahora era miembro de la reserva del ejército eso era una cuestión personal. Los testigos de Jehová creen que los hombres del cuerpo gobernante son escogidos y dirigidos por Dios sin embargo ya sea por indiferencia o ignorancia o algo peor el cuerpo gobernante ha permitido que los testigos sobornen a oficiales del gobierno y al mismo tiempo mantiene una norma que produjo violación y el asesinato en masa de estos ¿es difícil creer que tales normas sean inspiradas por Dios? Los tentáculos controladores del cuerpo gobernante se extienden hasta el mundo de vida o muerte del tratamiento médico El capítulo 17 del libro del libítico versículo 10 se declara que uno no debe comer ninguna clase de sangre esto significa que Dios no quiere que mantengamos nuestra vida a costa de la vida de otra criatura y debido a esa razón debido a que Dios lo ha prohibido nos abstenemos de tomar sangre La cuestión de la sangre nos preocupaba porque sabíamos que como testigos de Jehová si no nos oponíamos a que le dieran una transfusión de sangre a nuestra hijita seríamos excomulgados expulsados Los médicos por fin vinieron a la habitación y nos dieron algo parecido a un ultimátum nos dijeron sabemos que ustedes no aceptan transfusiones de sangre y el doctor me miró fijamente a los ojos y me dijo señor y señora Blizzard tienen que tomar una decisión si o no si su hijita va a vivir o morir recuerdo que fui hasta la cama de la pequeña Jenny le habían puesto tubos y sondas para mantenerla viva abracé el cuerpecito flácido de la que era nuestra única hija y fui hasta la ventana y miré hacia el cielo y comencé a llorar y dije oh Dios Jehová y le oré a Jehová nos habían inculcado que teníamos que seguir la ley de Dios y obedecer lo que siempre nos habían enseñado y que teníamos que dejar que nuestra hijita muriera así es que llamamos a los doctores y les dijimos que teníamos que dejar que ella muriera pues teníamos que obedecer la ley de Dios más tarde un delegado de la policía vino a nuestra habitación y nos dio una citación y nos dijo que la corte ya había emitido una orden su hija va a recibir sangre y también le advirtieron al personal del hospital que no permitieran que nos llevásemos a Jenny del hospital y fuimos acusados de descuido y abuso de nuestra hija los testigos llenaron la habitación tratando de darnos artículos de la Watchtower cerca de la sangre artificial diciéndonos no pueden permitir que le den sangre a su hija y trataron de poner sobre nosotros un sentimiento muy grande de culpabilidad los ancianos se sintieron aliviados cuando se enteraron que todavía había tiempo para llevarse a Jenny del hospital y vinieron y me dijeron mira tenemos un plan podemos alquilar un helicóptero y nos la llevaremos a escondidas del hospital todo lo que tienes que hacer es desconectar los tubos y nos los llevaremos les dije no un momento no puedo hacer eso eso estaría en contra de la ley me acusarían de asesinato y ellos me respondieron ese es un riesgo que tienes que correr todo lo que les pude decir fue miren yo no puedo dejar que mi hija muera de ese modo y los ancianos se enfurecieron de tal modo que se marcharon inmediatamente y uno de ellos se volvió antes de irse y me dijo sabes lo que yo pienso espero que esa sangre le produzca hepatitis a tu hija aquella fue la gota como el que colmó la copa me sentí quebrantado este era mi propio pueblo y la organización de Dios y se habían vuelto contra mía en realidad en realidad me parece que en su mayor parte los testigos de Jehová nunca se han puesto a analizar a fondo la cuestión de la sangre está correcta o equivocada si está equivocada la sociedad huacha es culpable de causar la muerte de miles de personas eso es algo incorrecto es algo iniquo me parece que es necesario reconocer el mal por lo que es es ese concepto organizacional este asunto de que la organización lo es todo lo que quiero decir es que los testigos de Jehová creen que esta organización es el único conducto de Dios que todas las direcciones de Dios a su pueblo en la tierra vienen por medio de este conducto y los hombres del cuerpo gobernante lo creen yo lo creía y por esa razón fui partícipe de algunas cosas de las que hoy me siento avergonzado hasta de haber tenido que ver si el cuerpo gobernante de la West Tower mantiene el poder debería aceptar la responsabilidad pero no lo hace nada ilustra mejor esta verdad que su profecía falsa acerca de 1975 bueno cuando la sociedad publicó la fecha de 1975 yo inmediatamente pensé que esta iba a ser la fecha en la que sucedieran estas cosas pues nadie podía señalar alguna otra fecha más allá de 1975 y por eso me aferré a ella pues era lo que había que hacer y puse toda mi esperanza en ella para mediados de 1960 la West Tower había hecho todo menos asegurar el fin del mundo para 1975 fue una profecía que trajo un gran número de nuevos miembros y la organización prosperó pero tuvo otros efectos en el testigo ordinario de Jehová pensábamos que el Armagedón venía en 1975 y por eso no estudió una carrera pues el fin estaba tan cerca que no había necesidad de hacerlo la levadura enseñanza de falsa penetre en la congregación a fin de poder mantener la pureza o limpieza de esta fui a una iglesia cristiana con mi esposo y me expulsaron por ello ellos creen que cuando uno se va cuando uno deja la organización uno de todos cae en las manos del diablo pero si uno se une a una iglesia ese es el peor de los pecados ellos creen que eso es cometer fornicación espiritual con el diablo en mi designación de trabajo en Betel la central mundial de Brooklyn a menudo tenía que procesar las expulsiones que venían de las diversas congregaciones de los Estados Unidos y literalmente venían centenares de ellas a la semana lo que esto realmente enseña es la magnitud del número de personas que son expulsadas por la organización y por supuesto se mantienen registros minuciosos de todo ello incluso los detalles íntimos lo que el individuo hizo la clase de ofensas que cometió en su mayoría son ofensas sexuales pero también hay otras ofensas por las cuales se expulsa la gente como fumar la celebración de días festivos y cosas parecidas a estas si uno se hace verdaderamente disidente desde el punto de convertirse en apóstota entonces seguimos el consejo bíblico y nunca invitamos a ese individuo a nuestro hogar ni le saludamos si una persona renuncia la tratan de la misma manera que si hubiera sido expulsada cuando mi esposo y yo enviamos nuestra renuncia nuestra carta de desasociación no solo nos dieron de baja de la lista de sus miembros sino que nos rechazaron como si fuéramos personas inicuas hoy día si un testigo de Jehová se asocia con nosotros se expone a ser expulsado no hay manera honorable de salirse de esta religión debido a la manera en que habían tratado a mi familia me desasocié de la sociedad Watchtower sin ni siquiera soñar que mis hijos se negarían a tratarme de hecho tengo un nietecito de dos años al que ni siquiera he podido ver a mis dos hijos y a mis cinco nietos les prohíben verme a su abuela debido a la Watchtower ¿qué clase de organización con la denominación de ser cristiana le prohíbe a los hijos y nietos que vean a su madre y abuela? toda persona reconoce que la práctica de la Watchtower de rechazar a la gente es algo frío desamorado e inico la vida del expulsado está llena con el frío de la soledad la tristeza sin fin de la separación de los miembros de la familia hallar algo en que creer o en que confiar es algo muy difícil puesto que yo creía que ellos eran el único conducto que Dios usaba sencillamente no podía asistir a ninguna otra iglesia a fin de buscar a Dios de algún otro modo a los testigos de Jehová se les enseña que cuando dejan la organización no hay ningún lugar al cual ir pero por medio de la lectura de la Biblia mi esposa y yo hallamos que podíamos ir a Cristo y eso hicimos después de hallar literatura que revelaba la falsedad de sus profecías y la manera engañosa en que han tratado de ocultarlas al fin pude darme cuenta de que no eran la organización de Dios y pude buscar a Dios y descubrí a Jesucristo y Él es mi salvador personal y ha cambiado mi vida 100% sencillamente oramos y entregamos nuestro corazón a Jesús y aunque parecía una cosa tan sencilla eso era lo que habíamos estado buscando durante toda nuestra vida y no era una organización era Jesús era una relación personal con Jesús que no teníamos antes supimos en ese momento que nuestros nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero era un don gratuito habíamos recibido la vida eterna y todas esas obras que habíamos hecho los viles de horas y todos los esfuerzos que habíamos hecho por una organización llegaron a su fin y fuimos salvos por gracia solo la gracia mediante la fe la acción sencilla de obediencia en oración y pedir al Señor que tomara las riendas y nos sentimos llenos de gozo y paz un gozo que nunca nunca habíamos sentido cuando éramos testigos Mechur y yo trabajamos muchos años para la Watchtower pero fue hasta que dejamos la organización que descubrimos el verdadero amor de Dios nuestra experiencia nos dice que hay otro ministerio disponible para los cristianos un ministerio que viene a tocar a nuestras puertas el testigo de Jehová que viene a su puerta es una persona que está perdida si usted está preparado puede darle una mano y mostrarle lo que es el verdadero compañerismo cristiano hemos recorrido un camino largo pero no perdimos el tiempo el resto de nuestros años van a ser los más preciados de nuestra vida porque ahora tenemos una relación personal con Jesucristo por fin hemos llegado a darnos cuenta de que la vida eterna es un don gratuito todo lo que necesitábamos era la gracia de Dios solo su gracia con Jesucristo con Jesucristo con Jesucristo